Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, aquí le estamos arreglando a Noemi, ya que salieron, este, fueron a revisión del bebé. Y hasta hoy le vamos a dar la bienvenida, ya que cuando se vino del hospital no pudimos, no estuvimos. Ahora sí le vamos a arreglar, le vamos a dar la sorpresa cuando venga. Se vino, fíjate que ya me anisó, pero ya eran como las, ya iban a ser las 6 de la tarde. Y ya no pudimos hacer nada. Nosotros no sabíamos, nosotros teníamos pensado adornarle hoy temprano. Ah, pero todo es válido, ah. Ah, sí. Como no están también cuando venga. De todos modos va a ser sorpresa, porque no sabe que le estamos adornando. Bueno, ahí le vamos a, ahí ya le hicimos algunos adornitos, miren, un carruaje, ahí están los globos, papel. Y aquí están. Y también ahí les hicimos unas pachitas. Y Pepe. Y ahí está, ahí está mi mamá también, ella ayudando. Y también, aquí está mi mamá. Aquí está. Hay un bebé que le hicimos ahí, ven, ya que ya está el bebé. Pues sí, ahí seguimos después. Bueno, ahorita ya está terminando Lady de poner los globos arriba de la pared. Ahí están los demás adornados. Sí, ojalá que no vengan a mí rápido, porque si no, no va a ser sorpresa. Pues sí, y nos va a cachar. Sí. Nos va a cachar aquí adornándolo. No, no creo. Pero lo bueno que hasta su mamá nos está ayudando para que así terminamos rápido. Pues sí, aquí está ella, ayudándonos. Así luego terminamos. Ay, la cosita también, ¿eh? Ay, qué bonito salió. Ajá. ¿Quieres un poquito? Ya. Ya yo, qué bonito. Este, ya vamos a, casi ya vamos a terminar de adornar. Aquí también tenemos las letras de bienvenidos. Sí, yo le voy a poner estos letras aquí y aquí le vamos a poner esto de bienvenida. No, vale, ya que ya está aquí nuestro sobrinito que tanto lo esperábamos. Aunque sí, ya tenemos dos, ¿verdad? Pero también uno a veces se pone así muy feliz, aunque no sea el primero, ¿ah? Pero uno siempre está feliz esperando. De tener un sobrinito así ya pequeñito para nosotros. Gracias, gracias. Bueno, ahorita las patadas ya van terminando de adornar. Ya se ve bonito, ¿ah? Ya se ve bonito de ahí mismo. Sí, bien chulo que está quedando. Ya se ve bonito, ¿eh? Ya con los... Las patadas como que no se miran tanto porque con la pared es blanca. Ajá. Solo los celestitos de... Pero bien se miran las patadas. Se ven por los cafés de arriba. Ah, sí. Pues sí, lo de abajo, digo yo, lo de lajito. Y mi mamá no quiere decir algunas palabras ahí. Pues aquí estamos adornando, pues estoy feliz porque ya está mi nieto, ¿ah? Y estamos adornando bien aquí. Cuando él venga, está bien adornado. Bueno, sí, aunque no sabe nada, ¿ah? Pero uno se siente bien poniéndole cosita, ¿no? Sí. Ajá, y así gracias a Dios que todo le salió bien a Noemí, que todos tuvieron muchas complicaciones, ¿verdad? Que el bebé está bien y todo eso. Pero le estamos adornando también aquí. Ya que este día nosotros queríamos hacerle las bienvenidas y todo, pero como no se pudo. Vino ya muy tarde, y además no está mi mamá ni yo aquí. Y ya que aquí estamos, ya que aquí nos acompaña mi mamá, está mejor aquí estamos todas. Ajá, y hay más ayuda. La mamá, sí, porque vivimos muy lejos y es por eso nos tardamos. Sí, pero gracias a Dios ya tarde, pero aquí estamos. Eso es lo que cuenta, que ya estamos aquí. Y ahorita las letras ya las vas a poner, ¿verdad? Sí, ahorita solo... Ahorita vamos a poner las letras, vamos a ver si no las ponemos mal. Mirála. Jalen aquí, jalen ahí, mira, cosita. Y, ¿vas a ver? No, yo me tengo, venite para acá y me voy para acá. Eso lo pasen la tita. Ay, ahora ya hemos vuelto. Este, ¿qué? Subite en el banco. Y, de ahí es de ahí salido. No, mira ahí, si quiere, si quiere, si quiere. Ay, nos dice, está bien. Vaya. Aquí está bien centrado. Claro, ahí arriba. Para un lado. A más de donde queda el globo, ¿va? Sí. Está quedando bonito. De ahí, de ahí. No, pide ahí a la parte, a la partita. Sí. Para que no quede así estirado, no que quede algo así, ¿ve? Ah, sí, ahí sí quedaría así como... Un poquito arriba, más ahí. Ahí está. De ahí. De ahí. De ahí. Y se... O sea que sí sale, pero también se lleva la pintura. Ajá. Eso, se lleva el... ¿Cómo se llama esta cosa? El relleno, por favor. Cierra el relleno, ¿verdad? Ahí está. Ok, sí. Vaya, ahí está. A ver, cuesta que salga también. Si no sale... Ay, sí. Ve. Yo creo que quería más. Más para... Sí, otro poquito más para allá. Hasta ahorita. Hasta ahorita. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Así que... O así está bien. Y así, bueno. Sí, también. También. Se lo hiciera bien así. Bien, así está bien. Eso, ahí queda bonito. Sí, ma. Bienvenidos. Y el nombre del bebé. Ah, el nombre del bebé, si no lo hicimos. No, porque ahí es para los dos. Para la Noemita también, que gracias. Adiós, salió bien. Y ahí están bienvenidos para los tres. Bueno, los van a ir con Wilber. Ay, sí, ahí está. Sí, porque cada uno de los tres va a ganar. Ay, como cuando venga. Ay, ve. Mira, mi mamá me lo puso. Usted lo puso. Quedó bonito. No, ni lo había... Ni lo acordaba que estaba. No, no, ni lo había... Cabal quedó en medio, va. Ay, qué bonita. Qué bonita. Eso es como un carruaje, ¿no? Sí, un carruaje. Pero de juguete. Sí, es que eso casi no tiene mucho pegamento. Bueno, que... O sea, se pega en papel, pero así en la pared, pues está. Y eso, eso solita lo hiciste, no lo mandaste a comprar, va. No. Sí, a mí me gusta todo, todo eso, hacer así cositas. Pues sí, y no tiene su canal de eso. Solo me gusta, ¿eh? Solo me gusta hacer a mí. Sí, ahí me salieron... Bueno, yo digo que me salieron bonitas. Pues sí. A mí me gustan. A mí me gustan los adornitos porque ni yo no puedo hacer eso. No. No es una gran cosa, pero digo yo que no me salen. Bien, fíjate uno. ¿Y es? ¿Qué? Es que ese es por esta, por el pegamento, por ese té que casi no agarro. Pero yo digo que no se cae como unos pesos. Tal vez se aburre. ¿Dónde los van a poner o por aquí hay que pegarlos? También hay que pegarlos ahí. Sí, porque todos modos ya los inmoralizamos, ya está ahí. No. Aquí no. No, mejor allá, ¿eh? De otro lado. A ver, sé, quente. Pero bien, quedó bien así. Las letras van, no se miran mal. Ajá. Quedaron bonitas. Quedaron bonitas. Quedaron otro. Y se... Bien que... Ficó muy bonito dejándolas así. Y Kamesi era... Muy bien. Kamesi era así tampoco, no. Ajá. Kamesi tiene su estilo. Ajá, así queda bonito. Vamos a seguir pegando los globos. Y este papel no le van a hacer otra cosa, así como dijeron ahí. Bien. Pero otro diferente. Y con otro que... Otro que te sepas. Solo sería aquí, ¿verdad? Ajá. O si no, solo también, solo el arco hay que hacer así como está ahí. Ajá. Y esto. Al modo que se ve adornado, bien adornadito el cuarto de Noemi. Porque hubiera hecho más cositas de esta. Estas quedan bonitas así en la pared. Sí. Me gustó. Solo una cigüeña ahí. Bien bonita. Ajá. Sí queda bonita. Lleva su... Su borralita. Ahí le lleva al bebé. Sí. Las pachitas. Aquí también dice un bebé envuelto ahí en una frasada. Sí, ahí está. Ahí se ve, Irma. Bien se ve. Se ve. O si no, así es claro. Oye, se ve. Y el arco agendero sí solo uno hice. Ahí está el bebé. La cigüeña, el bebé. En cambio, Pachita, sí, Pepe sí hice más. Bueno, ahí vamos a seguir pegando. Ay, se están caendo, eh. Ahí van a terminar de adornar. Ahí van a terminar de adornar, va. Sí, sí, solo eso y ya. Y esperan a que vengan. Ojalá que no vengan. Bueno, lo bueno que ya casi vamos terminando y ellos no han venido. Eso es lo bueno. A ver qué nos van a decir cuando mira todo eso adornado. Ay, no, se va bien. Pues sí, ahí sí siento rico andando desplazos aquí en el piso. Y por fin terminamos. Así es como nos ha quedado, ven. Ahí pusieron. Sí, se ve bonito. Ahí. Ahí está, ven. Sí, es bonito que nos pusimos eso ahí porque como nos sobró bastante globos y papel. Nosotros nos pusimos ahí. Quedó bonito. Bueno, ahorita que ya terminamos, vamos a esperar un rato para ver si vienen. Y si no, pues nos vamos a tener que ir porque ya es tarde. Ahí seguimos al ratito. Bueno, pues, bueno, ahorita ya terminamos. Este, ya terminamos y no han venido y ya es muy tarde, pues nos vamos a tener que ir. Sí, a ellos esperamos un rato. Nos hubiera gustado ver si, ver su relación, a ver si nos gusta este, este humilde, este arreglo que le hicimos, bueno, con mucho cariño para ellos, para el bebé y para ellos. Pero como no han venido, nos vamos a tener que ir y hay que lo vean ellos cuando vengan. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les guste. A ustedes también, ¿cómo les arreglamos aquí los adornitos y todo? Sí, ahí comenten a ver si les gusta. Bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.